Muy buenas a todos estamos hoy con Core Creeper Ha salido hoy día 8 Y es una mezcla de juego entre Un toque de Stardew Valley Terraria Zona de mina Rollo Minecraft con ir picando con el pico Pero con una versión ya os digo Lo mas parecido seria un Stardew Valley Pero bajo tierra Vamos a darle un Start Game El juego esta unicamente en ingles Bueno lo tenis en chino y en tailandes creo Si no recuerdo mal como ha salido Pero que basicamente No esta traducido de momento al español Pero que no os preocupéis por eso Porque sinceramente da igual porque es un juego Muy simplon en el sentido de Pues es recursos Y demas ya veréis que facilito es Lo he estado viendo ultimamente Estos dias de atras y me pareció bastante interesante Y algo tranquilito y en el cual Bueno pues de momento vamos a poner el nombre Ahí Le ponemos aqui Mike Wall Ah un avatar no? Un dragoncito Bueno mas o menos Venga y le damos Vamos para adentro No don no don no Para adentro Vale standard y hardcore bien Hay dos tipos de De dificultad Lo que es la standard no? Que es para todos y luego la que es ultra hardcore En plan de que cuando tu mueres Dejen mueres Punto ya esta se acabo No? Entonces vamos a darle a standard Y aqui lo tenemos Ay que me Sa Venga en fin body 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 Este con ojos grandes De ski Vamos a poner asi que nos ha dado un poquito el sol O no se si ponerme mas blanco Por el hecho de que vamos a estar en una mina Y se nos va a ver mejor El tipo de pelo Me gustaba mas el de pelos alocados Este, pelos alocados El color de pelo Uno llamativo para que nos veamos bien Vamos a ponernoslo Amarillo Asi rollo super guerrero Es que en una mina todo oscuro Que se nos vea bien Eso es importante Color de ojos azulitos Hay claros Que nos veamos brillantes Y luego El color del traje va a ser Rojo Total Luego no pondremos armaduras y cosas de esas Y no se va a ver Vale y luego tenemos aqui El tema de que elegir Tenemos varias Varias skins Y bueno pues basicamente tenemos Pues para empezar con el pico Y que tengamos mas facilidad de picar Con la espada y hacer mas daño Con mas historias Con tipo de cocinero y demas Yo creo que Mira yo creo que este que es el luchador Para que cuando nos encontremos con enemigos Tengamos ya la espada bien afilada Porque total Ya os digo que picar Vamos a picar por todos lados Con lo cual vamos a ir ganando Internet A ver Ahí lo tenemos Hecho Ok Bueno La historia es la siguiente Vamos con nuestro grupo de exploradores Y bueno pues Tocamos lo que no debemos Y basicamente pues nos trasladamos al mundo Donde vamos a empezar Ya os digo que es un Tiene un toquecillo con Stardew ¿Vale? Tu imaginate que estas jugando un Stardew ¿Vale? Pero con dentro de Bajo tierra ¿No? Bajo tierra y demas Tenemos varios bosses Va a haber enemigos Vamos a poder hacer un poco de todo Y bueno pues encontramos Como veis aqui El bichejo ese o la piedra O lo que sea eso Y claro Que ocurre cuando tocas cosas de no tocar Todo el mundo le dice No lo toques No lo toques No sabemos lo que es Es una reliquia Está muy bien Es super chula Y tengo que tocarla Y claro la tocas Y cuando la tocas Pues te convierte en super guerrero No Te teletransportas a un mundo En el que tu no querias estar No toquéis las cosas de tocar Gente No toquéis Y aqui aparecemos En cualquier momento Ya lo veras Que el teletransporto ultimamente tiene Como la conexión a internet A veces tiene sus momentos Ahí lo tenemos Ole Ole Pues ya hemos llegado ¿Veis? Como decía Bastante oscurito Asi que bueno En fin A ver Uff Enorme Enorme Yo estoy jugando por primera vez Que lo sepais Tengo que manejar un poco de controles y tal Bueno Básicamente Los mundos que se crean aquí son procedurales ¿Qué significa esto? Que cada vez que empiezas un mundo nuevo Cambia totalmente La distribución cambia Y puede ser de cualquier tipo De momento vamos a coger esto de aquí Que es maderita A ver Si, amigos Esta muy oscuro y no veis nada Pero tranquilos Esto lo solucionaremos ahora A ver En cuanto encuentre los controles Ah, aquí, aquí, aquí Vale, 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 vale Vale, vamos a coger antorchitas Esto es comida, ¿verdad? Bueno, tenemos comida Tenemos vida, ¿vale? O sea, food, comida Help, vida Y a partir de ahí Aquí tenemos las estadísticas Que van a ir subiendo Conforme las utilicemos ¿Vale? Vamos a tener pesca Cosas de cocina De plantación De ataque, daño, tal A distancia, pico Y toda esa historia, ¿vale? Y luego nuestras características De lo que vamos a llevar Como buen RPG Entonces, vamos a ver Esto es food, comida Vamos a poner aquí atrás Llevamos la espada aquí Y esto aquí Y esto aquí de momento Vale, para hacer una antorcha Me pide uno de madera, ¿no? Vale Ok Es que no sé si hacerlas todas O guardarme un poquito Vamos a dejarlo así Vale Ay, mirad que bien se ve ahora, wey Vale Yo creo que sí, efectivamente Vale Pues Vamos a ir aprendiendo todos juntos, ¿vale? Y disfrutando del jueguecillo Bueno, básicamente Os comento Hay Actualmente Este juego en Early Access ¿Vale? Acaba de salir Como ya he dicho antes Hoy día 8 Y bueno, pues Es un juego De echarle sus horitas De disfrutar Y... Os comento Va a haber tres bosses Que hay actualmente De estos tres bosses Pues bueno Ya... Ya los iremos viendo No tengamos prisa Vamos a poder hacer Nuestra pequeña agricultura Nuestras zonas de pesca Y vamos a poder ir avanzando Con todos los bichos Y mejorando nuestra equipación ¿Vale? Hasta conseguir matar a los tres bosses Y bueno Y en el futuro Pues ya iremos viendo, ¿no? Así que... Guay Esto sería uno, dos y tres bosses, ¿vale? Cada uno es de un tipo distinto Vamos a ir metiendo por aquí Eso es Mira, ya por correr Me han dado un nivelillo ahí Vamos subiendo nivelillos Si vayamos utilizando esto Vamos a antorchear esto bien Vale Y esto Nos vamos a llevar Perfecto Y una antorcha aquí más Y otra aquí Esta la podemos quitar Vale Y antorcheamos por aquí, por ejemplo Vale Entonces, ¿qué ocurre ahora? Pues ahora básicamente Hay que picar, ¿vale? Este es el mapa Es un mapa Como veis Bastante amplio Con lo cual Se viene, ¿eh? Se viene Estilo Terraria Ya os digo, estilo Stardew Valley Y bueno, sin más Vamos a ir empezando a picar Eso que brilla Suele ser Vamos a picar Vamos a empezar a picar por aquí Mira Vamos a hacerlo así Ahí Vamos, porque Espera, pico Pico que requiero... Ah, espera, espera, espera Nos hacemos un pico, tú Estas aquí moñando con la vida Estas son semillas de... De madera Vale Uh, esto es para el agua, ¿no? Pues ya iremos descubriendo Eh... Una pala también Por el que dirán Vale Ok Y ahora si no, ahora ya con esto A ganar picos Eso es Eso es Vale Y esto hay que ir antorcheándolo poco a poco, ¿no? Vale Mira, mira, vamos a ver los ojos azulitos, ¿eh? Que bien hemos hecho poner los ojos azulitos Mira, a ver si por aquí no hay nada, ¿sabes? Y ahora vamos a ir poniendo aquí antorchitas Ahí para que se vaya viendo Bueno, abajo había Mmm... Conforme vayamos avanzando Incluso tendremos que defender nuestra base Porque nos irán atacando Vale, quiero sacar de aquí Venga, vamos para abajo Mira, ¿ves? Más uno ahí de minería Y ya nos irán Por cierto, lo que he dicho antes Que si era para el agua es tierra, ¿eh? O sea, que no nos jodamos la cabeza Venga Una antorchita Que vayáis viendo lo que vamos haciendo Eso es Vale Y esto va a ser el elemento principal Que será Copper Efectivamente Y ya con esto vamos a ir pudiendo hacer cosillas Tenemos que encontrar bastante ¿Qué manda por aquí? Copper ore, vale A ver, yo por aquí que puedo hacer un cofre Con ocho de madera Vamos a ir haciendo uno Y lo vamos a ir poniendo Pues yo que sé A ver, cógelo Pónmelo Tal que aquí Venga, sí, para ir empezando Y aquí ya pues ya iremos poniendo cosillas Que de momento no vamos a poner nada Pero iremos poniendo cosillas Vamos a ir buscando ¿Hay algún lado En el que se vean así Las estrellitas esas Para decir Vamos para allá No, no Nos ha tocado una zona de De usmea a usmea, ¿no? Ok, perfecto Puedo quitar esto de aquí ¿Qué tal se ve? Vale, así Vamos a ir ahorrando Un poquito de antorchas Al menos Por lo menos al principio A ver ¿Dónde estamos? Uh, esto es arena, ¿eh? Hemos cambiado aquí de bioma Sí, 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 sí Esto Y la arena esta la puedo quitar fácil Y así no gastamos pico Bueno, bueno, bueno Pues tenemos arena Vale Vamos a dejar la arena, eso sí Porque la arena no nos vale mucho aquí Queto ahí Queto ahí Mira, ya podemos hacer Mira Podemos hacer esto Que es la comida Vamos a ponerlo un poco separado De momento ¡Ay! Que me equivoco de botón pillo Pillo que espallo Ahí Ahí estamos, vale Vale, 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 vale Entonces, esto aquí Vale, este es el horno Lo tenemos A ver ¿Por qué no me deja ahora? Aquí, vale O sea, que tienes que... Vale, esta es la mesa de crafteo Dicho yo era un cofre Pues es la mesa de crafteo No os preocupéis Este es el cofre Cinco, vale, perfecto Ahí sí Ahí sí, ¿veis? Ahí sí, poco a poco vamos aprendiendo Vamos a ponerlo por aquí Vale, ahora sí Ahora sí me ha cuadrado la cosa Perfecto Vale, esta es la mesa de crafteo Bien, 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 bien Vale Vale, paredes Puentes Pasarelas Suelo Ok, y por aquí pues Bueno, más cosillas Que ya iremos haciendo poco a poco ¿Vale? De momento a seguir picando Al principio hay que picar, picar y picar Picar, picar, picar Yo he venido a picar Que no vamos a ir por otra zona, eh Porque por aquí no se ve nada de... Que brille para poder encontrar cosas No veo chispitas así que brillen Así que vamos a irnos por otro lado Vamos a cambiar de zona Porque es que si no Me veo o que no, eh Por aquí no se ve tampoco nada Por aquí nada Tiramos para el sur Venga, tiramos para el sur A ver si encontramos algo por aquí Esto, al principio se trata de ir avanzando Hasta que encontremos Más materiales Según mola los ojos, eh Según va picando ahí a tope Miren, 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 miren Ya hemos ido por allí Vamos a poner esto por aquí Que me imagino que no será ilusión A ver incluso está como pico Ahí, ahí, ahí Ya vamos, ya vamos Ya vamos, ahí las estrellitas Las vemos Vale, si se me estropea el pico Sé que había... Para poder reparar Pero claro Me imagino que es este Y necesito copes de estos Necesito cinco, tengo cuatro Habrá que quedarse otro pico Venga Gastando maderita Vamos Vamos Vale, hasta aquí Voy a poner esto aquí Venga Y vamos a encontrar Minerales, eh Que te he visto brillar Ahí, 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 ahí Dale al brillo Que te he visto brillar Imagino que es la copper Miramos uno de minería Vale, y vamos a seguir por aquí abajo Uff, mira, ahí se ve cuevita, eh Ahí se ve cuevita Eh No, he oído como un retumbar de suelo, ¿no? Eso, el retumbar de suelo Sí El retumbar de suelo puede significar el primer boss Yo ahí lo dejo Evidentemente ahora mismo no podemos ir a por él Vamos en pañales, ¿no? Como aquí que dice Vale, va por aquí Ahí, ahí, ahí No vamos, lo hacemos con todo Uff, mira, se que se ha abierto esto Vamos a romper esto aquí Bueno, hemos dicho que teníamos para un punto, ¿no? De skill Mira, un punto en minería para que seamos más eficientes Perfecto, hacemos más daño Y por aquí ya no hay ninguno más, ¿no? No nos anda nada más Ok, 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 ok Vale, más madera Importante la madera Esto será comida Eh, no tengo más antorchas, ¿no? Esto por aquí Venga, 21 antorchas Y vamos, vamos tirando con ello Vale, plantamos aquí No gastamos pico Vale, 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 vale A ver, eh, tengo, eh, tengo dos sensaciones Una de que quiero ir para allá para ver el boss Y la otra es que... Por cierto, esto es agua, eh Y la otra es en plan de... No vayas, no vayas Porque es que la vas a palmar No vayas Así que son sensaciones encontradas Quiero ver el boss Y por otro lado es como... Vamos a antorchar esto Vale Ok, 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 ok Ahí, luego cuando venga quiero que se vea todo bien Yo, esto, tengo una pre... Bueno, claro, es que no tenemos... No tenemos ahora ingredientes para hacer lo que yo quiero probar Bueno, vamos a ver que hay aquí Que es lo que brilla esto Que puede ser o bien brillo de agua O bien brillo de... De minerales Mira, yo creo que este es el brillo del agua Y este es el brillo de... Efectivamente Esto ya no hay más aquí, ¿no? Vale, ¿cuánto tengo? Ocho Vamos a ir a hacerlo Ok, vamos para la base Bueno, he puesto en el horno ya Hacer lo que teníamos Y veo que de comida ando canino Así que vamos... Vamos a comer un poco, ¿no? Bueno, eh... Mi pregunta del millón Para hacer el tema de la cocina Que es este Necesito seis copper Hmm... Seis copper Claro que... Puedo hacer eso Tengo diez ahora mismo Y si quiero hacer una regadera Necesito cuatro Más lazada Otros dos Bueno, vamos a comer de momento Esto normal Vale Vale Vale, y eso no va a subir la comida Perfecto, veinticinco Sube más de veinticinco Vale, esto simplemente Al comerlo no sube la vida, ¿no? Vale, ya está De momento vamos a dejarlo por ahí No quiero comer... Comer más Vamos a ir comiéndolo justo Y vamos a coger esto de aquí Efectivamente Y vamos a ir viendo A ver qué podemos hacer Vale, podemos hacer Para la comida Podemos hacer Para reparar las... Los picos ahora mismo O... Incluso el yunque Para poder fabricar más Y luego a su vez Podemos hacer el team worker este Mmm... Vale, creo que vamos a hacer la azada Para ir haciendo plantaciones Aunque sea unas mínimas Vamos a hacer esto también La regadera Que vamos a ir a por agua Y vamos... Vamos a ver un poquito El tema... Mira... Un poquito de running Vamos a darle al running, ¿no? Ay, a tope Venga Vale, y ahora quiero hacer Una pequeña prueba, ¿vale? En plan de... Esto se puede hacer rollo... Vale, tú vacías esto aquí Y lo puedo llenar de agua No, no se puede llenar de agua, ¿no? Vale, y para taparlo Vale, lo tapas así Vale, lo tapas así Vale, o sea que no se puede hacer agua en sí Tienes que venirte a regar Donde tengas los huertos y cosas de esas Tienes que tener agua cerca Vale, vale Vamos a abrirnos un pequeño espacio aquí Voy a hacerlo con esto Aunque... Aunque bueno, me lo puedo poner abajo, ¿no? Total Bueno, no, vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí de momento Aquí, aquí, aquí No sé cuántas semillas tengo Esto es para comer directamente Esto es un... Vale, estos son... Semillas de madera Esto es una de las de comida Solo tengo una Qué triste Vale, y una cosa Vamos a hacer... Vamos a poner una torchita aquí Y le vamos a poner... Una, por ejemplo, por aquí Vale Regamos esto Y ponemos una ahí Estas de madera crecen a lo largo Con lo cual no... No viene bien pegarlas Mmm... Si Tienes hungry ¡Tienes hungry! Y no pasa nada Crack, ya vamos comiendo Puedo... Nos podemos hacer aquí un... Y vamos a hacernos aquí la zona de... De la madera Para cuando vengamos aquí Y tengamos bastante madera Uno arriba Para tenerlo cerca Y luego vamos a hacer Un hueco aquí Para... para plantarlo aquí Bueno, pues ya ha pasado un ratillo Ya tenemos todo esto plantado Ya ha abierto un poquito aquí la zona Y... Sin más Vamos a ir... Ya he dejado pues... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Seis semillitas, ¿ves? Y ya van creciendo aquí Y a partir de aquí Empezarán a crear madera Así que me voy a dejar de esta zona de momento Por el... Por el boss final Y... A ver, a ver, a ver, a ver... Por aquí... Hmm... Por cierto, habíamos subido... Eh... Aquí, un punto de minería Ahí, a tope A tope con la minería, chavales Y lo he subido con la antorcha, eh O sea que no hace falta... Porque se me ha roto el pico Así que... Bueno... Vamos para arriba O me hago otro pico... Bueno... Vamos para arriba Vamos a ver que encontramos Que hacemos en la base Si tenemos... Copper ore... De ese... De hecho el lingote Ya podemos fabricar alguna otra cosa más Y echamos un vistacillo, ¿no? Y a ver cómo va creciendo la plantita Ahí está... A tope con la plantita Bueno... Aquí lo tenemos vacío ya... Y aquí lo tenemos todo... Vale... Vamos a hacer... Esto... Voy a hacerme el pico este también... Pero bueno... Vamos a hacer la mesa esta para reparar... Ahora... Vamos a poner el ataque aquí... Vamos a poner una antorcha por aquí... Que se vea un poquito más... Vale... Y si yo quiero reparar... Esto... A ver si yo quiero... Vale... No... Y si yo quiero repararlo... Vale... Vale... Me lo ha reparado con... Con la parte rota esta, ¿eh? Así que ni tan mal... Vale... Ok... Ok... O sea que con un arma rota reparas otra nueva... Bien... Bien... Y aquí efectivamente ya no me da... Vale... Pues he necesitado más Copper... Hay que ir a buscar más Copper... Bueno... He abierto aquí hacia arriba... Y me he encontrado un poquito de arena... Y por lo que veo aquí esto... A ver, espera, espera... Vamos a ver porque esto tiene pinta de ser... O cofres o piedras... ¡Oh! Fibra... Vale, vale... O sea que estos son cofres... Vamos a abrir aquí... Que nos ilumine bien esto... Vale, 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 vale... Tinore... Ok... ¿Qué nos han dado? ¿Qué nos han dado? Vale, tenemos por aquí... Tinore... Fibra... Vale... Vale... Ok, ok... Vamos a poner... Esto aquí... Eso y por ahí... Eso y por ahí... Vamos a comernos una de estas... Venga... Y dale bien... Dale bien a la comidita... Y dale bien a la comidita... Vale... Cosillas que han estado comentando... Uff... Esto es una pared como distinta, ¿no? Tooth Wolf... Uff... Madre mía... O sea que esto es un bioma distinto... Vale... Vale... Más maderita... Vamos a poner... Esto por aquí a mitad camino... Para que se vea por donde hemos venido... Vale, vale... Más comida... Más comida... Bien, 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 bien... Esta es la buena... Esta es la buena... Zona norte... Buena para encontrar cosillas... Ahí tenemos para picar... Uff... Es otro bioma, tú... Vale, vale... Pues hemos encontrado otro bioma... Ni tan mal... De momento vamos a llevarnos todo... Vale... Uh... Una pechera... Mira, ya tenemos armadura... Dos de armadura... Más cuatro de dodge... Chains... Vale, por cierto... Vamos, 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 vamos... Venga... Ok, ok... Más cosas, más cosas... Me ha gustado esta zona... Me ha gustado esta zona norte... Sí señor... Se pone un antorcheque en medio... Para que sepa por donde va la vida... Y aquí... Picamos un poco más... Y arriba hay más cosas... Bueno, 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 bueno... Ya... Ya... Vale... Pues vamos a poner esto aquí... Y picamos para arriba... Bueno... Hay algo más aquí arriba... Nada por aquí... Nada por aquí... Esto me lo dejaba... Vamos a antorchear esto... Vamos a hacer más... Que ahora tenemos mucha madera... Vale, vamos a picar esto de aquí también... Tenemos que llevarnos de todo... Vamos, vamos... Hay que picar... Ahí, ahí, ahí... Llévatelo todo, llévatelo todo... Necesitamos mucho de esto... Ok, ok... Un poquito más... Un poquito más... Un poquito más... Vamos... Vamos... Esas estrellitas tienen que ser nuestras... Vamos... Luego ahí... Para hacerse un... Una especie de... De... Como... De linterna... Un candil, una lámpara... En el cual... Pues bueno... Iremos viendo un poquito más alrededor nuestra... Tampoco es que sea la leche... Pero se bebe mucho mejor... Sin necesidad de tener que poner antorchas... Que ahora sí las iremos poniendo... Ya os lo digo yo... Vamos para arriba... Vamos... Bueno, bueno... Esta zona... Esta zona es oro, eh... Esta zona es oro... Esta planta... Oh... ¿Un amuleto? Sí... Arriba el amuleto... Mira, aquí tenemos las stats... Más 5 de crítico... Ok... Bueno, pues... Probabilidad de crítico... Vamos a antorchar esto... ¿Esto qué es? Uff... Necesito... Un taladro... Pero bueno... ¿Con taladros y todos? Bueno, 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 bueno... Espectacular la de madera que hay aquí... Espectacular la de madera que hay aquí... Vamos a pillar lo de la comida... Lo de la comida vamos a tener que hacerlo en breves, eh... Porque... Ando cariño de comida... Vamos a ponerlo aquí... Eh... Vale, pillamos toda la madera... Llévate la comida, llévate la comida, llévate la comida... Vale, vamos a antorchar aquí... Vale, voy a llevarme todo lo que hay aquí alrededores... Y nos vamos a ir a volver para la base... Y ya... Y ya seguiremos viendo el resto para arriba... Bueno, gente... A ver, ya estoy aquí en base... Vamos a poner los 14 estos de cobre... Para ir mejorando ya nuestras herramientas y demás... Que nos viene muy bien... Vamos con nuestra coracita verde... Esto me imagino que ya está... Sí... Vale, además me han dado semillita... Así que... Bueno, no sé si estaba realmente, eh... Pero bueno, yo... Me la he jugado ahí... Vamos a hacer aquí más... Porque... Nos han dado más semillas... De todo lo que hemos recogido... Y ahora os... A ver... A ver... A ver... Vamos a darle aquí al agua... Perfecto... Vale, tengo más semillas... Vale... Estos son de la root seed... Y luego... A ver, tengo cosillas por aquí... Que me han dado los últimos cofres que había por ahí sueltos... Vale... Una gema... Anciana... Vete tú a saber... Vale... La moneda del juego quizá... Encontraremos NPCs que nos puedan vender cosas... Vete tú a saber... Vale... Tengo uno de copper... Tengo aquí para reparar... Y... Poco más, ¿no? Sí... Vamos a la mesa de crafteo... Vale... Necesitamos ahora hacer... Lo primero... El... El cooking este para hacer las comidas... Y luego lo único que nos faltaría... Mira... La lámpara interna esta que os decía... Es esta de aquí... Pero necesito slime... Que por cierto... Ya he visto slime... Que están justo aquí... En esta zona naranja de aquí... Ahí tenemos slime... Con lo cual ya iremos a por ello... Y además ahora que tenemos un poco de armadura... Pues incluso bastante mejor... A ver cómo va esto... Tenemos ya... Once, ¿no? Doce... Perfecto... Pues ahora... A fabricar se ha dicho... Vale... La cocina... La vamos a poner... Por aquí mismo... Un poco más alejada... Sí... Vale... Entonces... La cocina... Tienes la siguiente... Tienes el recetario... Pero no se sabe muy bien... Y tienes que ir... Buscando cosillas, ¿no? Por ejemplo... Dices... Si yo junto estos dos... ¿Qué me hace? Vamos a ver... ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? ¿Sorpresas te da la vida? Uh... Más 20 de comida... Vale... Y 4,2 de gel... Por 20 segundos... Por 20 segundos... Ok, ok, ok... Si yo pongo... No... Hay que poner solo comida, ¿no? Vale... Yo quería poner madera en plan tal... Pero está bien... Si yo pongo... Espera... Pon una... Voy a poner aquí la comida... Y yo cojo una de estas... Y lo pongo... Vamos a ver qué nos hace... Esto es investigación culinaria... A ver... A ver... A ver... Vale... Un Pepperwap... Un Moodsy Pepperwap... 10 más 19... 21... Más 21% de movimiento... Durante un minuto... Vale... Vale... O sea que esto viene bien... Contra... Contra voces y cosas de esas, ¿no? Para correr más rápido... Y... Y si lo pongo al revés... Esto abajo... Y esto arriba... Me hace lo mismo, ¿no? Vale... Entonces yo me imagino que aquí las recetas... Con este... Con este... Se hace esto... Y con este... Se hacen las dos cosas... Vale... Y si yo pongo... Dos de estos... Lo mismo, ¿no? Chan, 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 chan... O es un mega burrito... O es lo mismo... Una de dos... Yo creo que va a ser lo mismo... No... Espérate... Más 15 de comida... Bueno... Este es... Es... Vale... Más 15 de comida... 21... Pero es mejor este, ¿no? Más 15 de comida... Más 19... 21 movimiento... Tal... Este te lo marca como de oro... Como si fuese mejor... Pero en realidad... No es mejor, ¿eh? Pero bueno... Está bien... Está bien... Vamos... Vamos investigando... Vale... Y este es el que más comida me va a dar, ¿no? Bueno... Pues de momento... Vale... Hay que nos hagan unos cuantos de comida... Y... Y ahora volvemos a por más... Vale... Pues ni tan mal... Entonces yo me como ahora uno de estos... Y esto tiene que empezar a subir bastante, ¿no? Bueno... Subió a la mitad... Cosa que no está nada mal... Ok... Ok... Vale... Eh... A ver... Como toma de contacto... Yo creo que está bien... Yo llevo ya grabados aquí... Ahora mismo os lo digo... Casi 40 minutos... Y... Y bueno... Es un juego de charles... Ahoritas... Yo lo que haré es... Farmearé fuera de cámara... E intentaré pues traeros lo más divertido en cámara... Así... Y haré cortecillos para que se vea lo más divertido y demás... También me lo he planteado jugarlo en directos... Porque como es un juego tranquilito... En el cual pues tampoco me requiere mucho esfuerzo de hombro ni tal... Podría hacer incluso... Directillos y demás... Pero bueno... De momento os dejaré... Pues me imagino que se quedará alrededor de una media hora o así... Espero que os haya gustado... Que os haya interesado el jueguecillo... Porque a partir de ahora se va a venir... Lo bueno... Porque iremos a empezar a buscar ya enemigos... Y seguiremos explorando... Nos enfrentaremos a los bosses... Seguiremos mejorando nuestra base... Y bueno... Poquito a poco iremos mejorando todo esto... Ya os digo que también vendrán oleadas a atacarnos... Tendremos que defender nuestra base... Así que poco a poco iremos mejorando... Y antes de irme quiero ver como va el tema de la madera... Mira la madera como va creciendo... Uy que bonito... Como va creciendo aquí la madera... Cosa espectacular... Y el boss ese que lo tenemos por ahí... Y saltarín dando gotes... Bueno espero que os haya gustado... Yo lo dejo por aquí... Y ya veremos a ver si continúo en directos... O lo hacemos en vídeo... Ya os iré comunicando cosillas... Así que espero que os haya gustado... Y nos vemos con más... Adiós... Chao...